Comencé a tener ataques de pánico, no me sentía cómoda, no quería hacerlo, no quería venir a Hollywood, no quería ser ese tipo de persona, no quería ser una estrella, ciertamente. La siguiente invitada, todos la conocen. Una de las mejores actrices de todos los tiempos. Demos la bienvenida a Goldie Haul. Empecé a meditar, fue la experiencia más extraordinaria para mí salir de mi mente y entrar en mi corazón. Y podía sentir mi corazón latiendo, más o menos. Me encontré conmigo nuevamente. La felicidad es, no es nada del exterior, la felicidad es lo que construyes en el interior. Lo único que sí escribí, en mi diario escribí, me pregunto si encontraré a un hombre que ame a mis hijos como yo lo hago. Me preguntaba, me pregunto si fue posible. ¿Cuál es la lección más grande que tus hijos te han enseñado? Recuerdo cómo me hicieron sentir. Me ayudaron a ver, quizás. Dios desearía haber estado allí más. Son las partes más importantes de mi vida. ¿Y siempre sentiste que tenías amor propio hacia tu persona? Esa es una pregunta interesante, porque no me la habían hecho antes. ¿Siempre has tenido amor propio? Bienvenidos a The School of Greatness en español. Muy emocionados por nuestra invitada. Tenemos a la inspiradora Goldie Hawn. Qué bueno verte. Gracias. Bienvenida. Gracias, Luis. Feliz de estar aquí. Gracias por venir. Me encanta The School of Greatness. Muchas gracias. Todos podemos ser grandes si nos enfocamos y creemos al 100% en nosotros mismos. Me encanta lo que compartes con todos. Muchas gracias. Eres tan... Le dije a mi prometida que ibas a participar y ella dijo, wow, ella es un ícono. Es tan inspiradora. Pero lo que encuentro realmente inspirador e impresionante es cómo has podido tener éxito en tu carrera, especialmente en Hollywood, que es una industria difícil, mientras también prosperas en una relación íntima a largo plazo. Y estábamos hablando antes fuera de cámara, sí. Que tus hijos no quieren salir contigo, pero quieren pasar tiempo y estar cerca de ti. Y yo decía que esa es una verdadera medida del éxito. Cuando puedes vivir tus sueños y tus hijos aún quieren estar contigo cuando son adultos. Este es el mejor regalo del mundo, ¿sabes? Vivimos muy cerca unos de otros y podemos caminar a las casas de los demás. Oliver vive un poco más abajo y Boston un poco más arriba. Aún así ha sido increíble tener ese regalo. Pensé, Dios mío, cuando los niños eran pequeños, incluso si conseguíamos un bote o algo, solo querían que estuviéramos nosotros. No invites a nadie más. Nosotros nos divertimos más juntos y nos reímos mucho. No sé, soy afortunada. Mis nietos ahora están juntos. Eso me hace más feliz. Al menos desde mi punto de vista. No imagino mi vida sin eso. Eso es lo principal. Alguien me preguntó una vez, estoy haciendo muchas cosas que podrían crear lo que llamas un legado. Entonces, ¿cómo llamarías a tu legado? Y dije, mis increíbles hijos. Mis hijos son nuestro legado. Eso es lo mejor que puedes poner en el mundo. Hijos saludables, felices y productivos. Estamos bien. ¿Cuál ha sido el, quiero decir, con tu capacidad de perseguir tu carrera y tus sueños y ser una actriz al más alto nivel, ¿cómo crías niños saludables mientras también estás ocupada y enfocada en tu carrera? ¿Cómo lo lograste? Bueno, es tu instinto, ¿sabes? Quiero decir, hice Private Benjamin. Katie estaba en mis brazos. La estaba alimentando. Ella tenía nueve meses. Entonces, la realidad aquí es que haces lo que puedes. Creo que es como tener hijos. Es como jugar béisbol. Nunca quitas la vista de la pelota. Eso es verdad. Interesante. Nunca pierdes de vista el objetivo. Ese es el problema. Aunque estuviera trabajando, me conectaba con mis hijos. Averiguaba que comieron y llegaba a casa antes de que se bañaran. Ellos saben cuando no estás y no puedes mentirles. Así que trato de ser lo mejor que puedo. Y no somos perfectos. Así que esa es, creo claramente, la intención. Ser el mejor padre que puedes ser es prácticamente todo lo que podemos hacer. Quiero decir, dices, oh, vas al parque, oh, jugamos juntos, oh, hacemos esto juntos. Pero el amor es todo lo que construye cerebros más felices. No podría decírtelo al 100%. ¿Y siempre sentiste que tenías un buen sentido de amor propio durante tu carrera o en relaciones anteriores que tal vez no funcionaban? ¿Cómo mantienes ese amor propio y lo proyectas en tus hijos cuando quizás no pasas por una buena situación? Oh, esa es una pregunta muy interesante porque nadie me la había hecho antes. Siempre tuviste amor propio. La verdad es que yo tuve mis inseguridades. No pensaba que era muy bonita. Yo tenía el pecho plano. Y yo no era la chica que los chicos miraban. Pero, oye, nunca, nunca perdí el amor propio a pesar de todo. Y pienso que eso es lo más importante. ¿En serio? Siempre sentí que podría hacerlo. Y eso es creer en uno mismo. ¿Sabes? Me dejaron en la décima avenida cuando tenía 18 años, yendo a Nueva York para bailar en la Feria Mundial. Así que tuve mi primer trabajo y no tenía dónde quedarme. Porque las personas con las que debía alojarme se fueron de vacaciones de verano. Y estoy parada allí en la décima avenida pensando. ¿Y ahora qué hago? Y así es como soy, ¿verdad? Vamos a resolver el problema juntos. No hablemos demasiado del yo y todo eso. Solo tratemos de encontrarme un lugar donde quedarme esta noche. ¿A dónde vas después? Fui con mi maestro de baile y mi coreógrafo. Y me quedé con él hasta que encontré un departamento. ¡Guau! Fuiste a la mejor solución. ¿Cuál es la siguiente mejor opción? Sí, exactamente. Orientado a soluciones, así funciona mi cerebro. Entonces, si algo sale mal, como una película que estaba dirigiendo y filmando, se llamaba Hope. Era para Turner. Estaba teniendo el mejor momento. Me encantaba. Sin embargo, una noche terminé una escena increíble. Y la escena que tenía que hacer estaba toda editada. Tuvimos que hacerle mucha edición y era una escena muy larga. Y estuve todo el día con niños peleando y todas esas cosas pasando. Y lo que sucedió fue que alguien vino a cenar y dijo, oh, Dios mío, hemos perdido todo el día, porque la película en ese momento era película. Y eso fue expuesto. Cuando eso fue expuesto, le pedí a todos que salieran de mi tráiler para que pudiera comenzar a pensar en una solución, en lugar de alterarme y enojarme. ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién hizo aquello? Simplemente tenemos que crear soluciones en nuestra vida. No es pobre de mí. Es cómo lo voy a ejecutar. Así que eso fue lo que pasó. Y de hecho, resultó mejor. Haberlo cortado y luego llevarlo afuera y filmarlo en una sola toma. Interesante. Volver a hacerlo lo mejoró. Repitiéndolo, pensamos que las cosas son terribles, pero si las examinamos bien, no son tan malas. ¡Guau! Entonces, ¿siempre sentiste que tenías amor propio? Tal vez en relaciones anteriores que no funcionaban o matrimonios que no funcionaban, ¿mantuviste ese sentido de amor propio? Interesante. Me sentí frustrada en algunas de esas relaciones. Mi primera relación fue con alguien que también era bailarín, y eso era increíble. Y él es griego y amaba a los griegos. Fue un gran periodo griego para mí. Y él es maravilloso, talentoso, y era bailarín al igual que yo. El problema que ocurre en eso es que no necesariamente pierdes el amor. Pero la vida cambia porque no podía entrar a una habitación sin que la gente me mirara. Lo digo porque, ya sabes, era como, ¡boom! ¿Qué le pasó a esa persona? Fue como si explotara. ¿Explotaste? Sí, me enojé mucho. Y no es divertido tener a una pareja que no se enoja. Y yo puedo decir que a él le estaba yendo increíblemente bien y demás, pero es una verdadera locura. No hay equilibrio. Y eso no fue nada agradable para él. ¿Crees que es posible para alguien en una relación, cuando ambos no son muy conocidos, que uno de repente consiga mucha notoriedad, o fama, o éxito, o una abundancia de algo, y el otro no ha crecido en ese aspecto? ¿Pueden hacer que funcione la relación? Es muy difícil. Es muy difícil, de verdad. Bueno, quiero decir, hay grados de éxito, ¿no? Es muy difícil con personas que son conocidas, o famosas, o lo que sea, porque ya no hay secreto. No puedes esconderte. No puedes desear no estar tan expuesto. Ya no puedes. Así que todo se va desgastando poco a poco. Si no tienes suficiente estabilidad mental, entonces puede acabar contigo. No hay duda de eso. No estamos hechos de acero, lo sabías, amigo. Y no hay mucho refuerzo para esa persona, como, oh, está bien. Todo está bien si no se sienten bien consigo mismos. Exactamente. Puede minar la autoestima, minar el sentido de uno mismo, y eso simplemente no es bueno. Quiero decir, todos necesitan encontrar un propósito. Todos necesitan encontrar su centro. Y a veces puedes perder el equilibrio cuando estás con una pareja que es tan celebrada. Y con eso viene el dinero. Y el dinero es muy duro. Toda la idea del dinero tiene tanto poder. Solo la idea del dinero crea poder. Así que tener mucho dinero y ganar dinero suena muy bien. En aquel entonces, recuerdo bien, bueno, pondremos todo en una olla. Y yo era tan joven, quiero decir, tenía 23 o algo así, y amable. De compartirlo juntos. Sí, solo ponlo en una olla, ya sabes, vamos a hacerlo. Y todo estará bien. Pero cuando traes el 95% y ellos solo el 5%, no. Y compras una casa y ellos no la poseen, o poseen parte pero no suficiente. Y eso, juro que solo eso es. Que eso realmente erosiona parte de tu relación. Bueno, puedes comenzar sintiéndote muy optimista, pero si no te das cuenta, siempre tienes que recordar qué es lo que amas de esa persona. ¿Qué es eso sin lo que no podrías vivir con esa persona? Para nutrir tu elección, porque eso es lo más importante. Y luego, si eso va a consumirte y molestarte, hombre o mujer. Con las mujeres, por supuesto, es más fácil, porque se supone que las chicas no deben ganar todo el dinero, y no deben ser poderosas, y no deben ser las que toman las decisiones. Y eso viene desde los días de las cavernas. Es muy de las cavernas. Los hombres no siempre pueden ayudarse a sí mismos. Y entendemos eso. Así que cuando una mujer tiene todo el dinero, todas las ideas, todo el poder, y toma las decisiones, hay una parte de la mujer que siente que le encantaría tener a un hombre que la cuide, no importa cuán rica sea. ¿Qué es? Quiero decir, esto es poderoso. ¿Qué consejo tienes ahora para las mujeres que quieren ganar su propio dinero, o que quieren tener una carrera exitosa, o que quieren compartir su arte en el mundo y ser celebradas por ello? ¿Qué consejo tienes para ellas sobre encontrar una pareja masculina? ¿Y qué deberían buscar para tener una relación saludable y exitosa, así como una carrera? Eso es subjetivo, porque debes encontrar un amigo. Primero, que puedas ser un amigo. Debes conocerte a ti mismo para saber si te sientes atraído por alguien o si quieres divertirte, sin que el dinero sea un factor. Es importante mirarte a ti mismo, cuáles son tus necesidades, y establecer límites. Porque si no tienes límites, sabrás que esto nunca funcionará, y sé que nunca funcionará. No quiero sentirme culpable cuando regreso a casa y traigo un cheque que es más grande que el de él. O te das cuenta cuando estás junto a tus padres, y el esposo no lo está haciendo tan bien, y la esposa está floreciendo, intercambian trabajos, y son bastante buenos en eso. Sabes, es realmente agradable cuando tienes eso. Es raro, pero sucede. Y entonces te valoras mutuamente en muchos sentidos, pero es muy subjetivo. Entonces recuerda, cuando te sientes atraído por alguien y resulta ser algo maravilloso, pero no necesariamente está ganando ni cerca del dinero que tú ganas, solo obsérvalo. Asegúrate de no apresurarte a algo antes de darte cuenta de que te arrepentirás más tarde. ¿Has visto a alguien en la industria, supongo que en la industria de Hollywood, donde las mujeres que han ganado más dinero que los hombres con los que están tengan éxito en sus relaciones a largo plazo? ¿Has visto eso? Bueno, ya sabes, no soy... ¿Cómo decirlo? Conozco a algunas personas en la industria, pero no soy alguien que conoce a todos. Correcto. Está bien. Vemos a personas que se casan de nuevo, vuelven y se juntan. Creo que es muy bonito porque los que se casan de nuevo, eso es lo que hicieron Liz y Richard. ¿Sabes eso? Cuando Richard Burton se casó por segunda vez, siempre hay algo ahí, una chispa que no puede vivir sin ella. Pero realmente no. Las personas que conozco lo hacen bastante bien con eso. Bastante bien, pero hay artistas y hay todo tipo de cosas que amas de esa persona y quieres quedarte ahí. Así que eso es lo que yo sugeriría. Mi problema es que, quiero decir, tuve hombres en mi vida, pero nunca para matrimonio, y lo sabía. Realmente los estarías viendo o saliendo con ellos, pero pensabas que eran maravillosos. Maravilloso, divertido, genial, de verdad, pero no eran familia, realmente no. ¿Cómo cortas tú? Tanto mucho más dinero y lo que sea que es todo eso. Sí, exactamente. ¿Cómo separas tu conexión emocional hacia estas relaciones sabiendo que no van a quedarse contigo a largo plazo y que no vas a comprometerte potencialmente a largo plazo? ¿Cómo navegas las emociones de saber que esto es muy divertido y estamos pasando tiempo juntos y conectando por unos meses, pero también sabiendo que esto no es? El hombre, para mí, hay una especie en que el sexo es importante. Así que cuando tienes una buena relación sexual con alguien, eso no siempre significa que los amas. Significa que te diviertes con ellos, y eso podría ser un atractivo, pero no puedes dejarte cegar por esa emoción y hormona. Eso es un desafío que une a muchos, ¿cierto? Es unificador porque suceden cosas extremas después de tu orgasmo, donde tienes todas estas hormonas, la oxitocina y todas estas cosas que te hacen sentir cerca de esa persona. Creo que tenemos que hablar con nosotros mismos y mirar la verdad de lo que es esto. Estuve con alguien y tuve el mejor momento, y él era realmente gracioso y genial. Lamentablemente, no va a ser el padre. ¿Verdad? No, porque yo quería saber que encontraría a alguien que ame a mis hijos tanto como yo. ¡Guau! Y no iba a aceptar nada menos. ¡Guau! Eso es interesante. Entonces estuviste casada dos veces antes, ¿cierto? Y luego estábamos hablando fuera de cámara sobre cómo lo conociste el mismo año en que nací, unos meses antes de que naciera. Ustedes se conocieron, tú y Kurt, ¿verdad? Lo sé. Es tan loco mirarte porque tú... Hace 41 años. Soy un hombre. Soy hombre. Lo conociste hace 41 años. Eras un hombre y naciste como un bebé niño. Un mes después de que se conocieran, sí, salí del clóset. Lo hiciste. Y si puedes regresar a ese tiempo, ¿cómo has podido hacer que funcione donde ustedes han criado a dos familias diferentes? Unirse, juntar familias y estar felices juntos por 41 años en esta industria, ambos mirando a eso. El uno al otro y decimos, oh, Dios mío, ¿puedes creerlo? Tienes que querer que una relación funcione. Simplemente es así. Hay todo tipo de discusiones que surgen y cosas con las que no estás de acuerdo. Y Kurt y yo no tenemos una gran afinidad. No siempre coincidimos políticamente, pero me gusta a él. Lo que sea que piense, analizo, ese es su pensamiento. Hay que individualizarse porque tu pareja nunca será el sueño perfecto, ni será igual que tú. Creo que si tuviera a alguien que siempre estuviera de acuerdo conmigo, me volvería loca porque no hay fricción. Pero cuando te metes en estos dilemas y tienes una relación con el sexo y todas las cosas que pasan cuando estás en el set de una película, realmente se convierte. Es como una familia. Y luego realmente puedes crear estas relaciones que se sienten muy profundas, muy conectadas. Y es una advertencia porque podría haber relaciones que están ocurriendo allí de las que ni siquiera eres consciente. Y de repente te das cuenta, eso es todo en lo que estoy pensando. Y tienes a alguien en casa, novio o esposo o lo que sea. Y creo que los hombres son más vulnerables en muchos aspectos porque son como que visualmente más activos. No necesariamente quieren casarse con la persona, pero quieren, disculpa mi lenguaje, tener algo con la persona. Y entonces así es como funciona. Y es frágil porque no puedes evitar pensar, oh Dios mío, quiero decir, él va a trabajar. Ella era una chica tan hermosa. Quiero decir, Dios, ¿cómo va a resistir eso? ¿Cómo manejaste que él estuviera en el set haciendo una escena íntima o con gente hermosa? ¿Y cómo lo manejaron ustedes? Tú también haces escenas. Simplemente sales adelante. Necesariamente sabes eso, pero ella es hermosa y lo que sea. Y te das cuenta de que los hombres son un poco diferentes de las mujeres. Pueden tener reacciones que las mujeres pueden ocultar o no. Somos mucho más hábiles, diría yo, en lo que nos emociona. Pero no siento que tuvimos muchos desafíos realmente. Quiero decir, ciertamente él no lo hizo por mí, y yo lo hice por él probablemente unas cuantas veces. Simplemente como que me sentí insegura. ¿Un poco celosa o algo? Nunca estuve celosa. Esa es una palabra diferente. Pero siempre estuve pensando, y sí, y él era tan sexy y genial y un actor tan brillante. Pero al final del día, a través de todas estas cosas, los hijos y los padres y nuestros padres, y todas las diferentes cosas por las que pasas, las diferentes casas que construyes, el tiempo que estás o el tiempo que pasas con tus hijos, luego empiezan a llegar tus nietos. Y lo que sucede es que si te gusta esa persona, si quieres estar juntos, si una persona no quiere estar junta porque siente que está envejeciendo, y ahora tiene que estar con una persona joven, o para asegurar su seguridad sobre ser un hombre, y yo soy, lo que sea. Y eso sucede mucho, particularmente con hombres adinerados. Así que eso sucede. Hay toda esta basura que puede pasar, ¿verdad? Pero si dos personas no quieren que suceda, y solo una lo quiere, olvídalo. No va a funcionar si las dos personas no lo quieren. Porque amamos la familia, porque aquí es donde estamos juntos. Nos amamos. Nos encanta jugar juntos. Nos encanta. Tenemos un gran sexo juntos. Superas estas cosas al final del día, cuando empiezan a llegar tus nietos. Tienes una sensación completamente diferente, yo diría, de primavera, porque es como si te enamoraras de nuevo. ¿Verdad? Sí, si lo has hecho bien. Están ahí el uno para el otro. A medida que envejecen, hay más vulnerabilidad. Pero si están juntos, se apoyan y es muy amoroso e increíble. Entonces, estos son los estados de las relaciones. Depende de si tú estás con una pareja abusiva. Sal de ahí. No hay duda de que el narcisismo está muy presente. Y algunos narcisistas son realmente bastante exitosos. La mayoría de ellos lo son. Y no tienen mucha empatía. Y miramos eso y decimos, oh, Dios mío, esto es terrible. Ve, son simplemente horribles en las relaciones. Terribles. Así que si no, si les demuestras que estás porque tú eres la fuente, entonces digamos que yo tengo un narcisista que no tengo. Pero lo que pasa es que te conviertes en la persona visible. Así que llamamos a eso fuente. Entonces pones la cosa bonita al frente. Pones todas estas cosas afuera. Y luego, si dices algo mal o haces algo mal, es una pesadilla. Así que todo es genial al frente. Pero cuando llegan a casa pueden realmente ser abusivos. Sal de ahí. Sí, tú. Quiero decir, no hay cura para esto. Está volviendo neurótica a la persona que está siendo abusada. Y puedes volverte neurótico. Y luego no tienes amor propio. Entonces te preguntas por qué aún estás ahí. No puedes salir. Luego es la persona más amable del mundo o viceversa. De repente te atrapa otra vez. Va en un ciclo peor. Conozco a muchas mujeres en relaciones así. Y no puedes salir. Puedes salir, pero él te seguirá. Hay cosas que sucederán debido a eso. Hay nerviosismo y hay seducción. Y terminas realmente sin gustarte a ti mismo. Así que hay una manera de, creo por tu propio bien en esas relaciones, tienes que realmente diferenciarte. No son una pareja. Estás tratando con una persona que necesita lo que ellos llaman suministros. Correcto. En ese caso, tienes que mirarte de nuevo. Un examen existencial de quién eres. Y si quieres sentirte orgulloso de ti mismo, en lugar de sentirte como un objeto así, sal. Apoya a tus amigos. Haz que te apoyen. Pero es algo importante. Así que hay dos personas que quieren estar juntas y ser amables entre sí. La mayor parte del tiempo estamos trabajando hacia lo que podemos construir para hacernos felices. La felicidad no viene de cosas externas. Autos, graneros, dinero, cosas, lo que sea. La felicidad es lo que construyes por dentro, identificando realmente las cosas que te hacen feliz. Ya sean flores, paseos, disminuir el ritmo, mirar montañas, escalar montañas, estar fuera. He observado mucha naturaleza, pero también dar de regreso te hace muy feliz. Tus hijos, sé que pueden volverte loco, pero solo piensa en lo maravillosos que son. Así que eso es. Creo que es lo que tenemos que hacer. La felicidad empieza desde adentro. Eso es hermoso. ¿Cuál crees que es la lección más grande que tus hijos te han enseñado? Oh, mira, los niños te enseñan mucho. No los escuchamos lo suficiente. ¿Qué me han enseñado? No es una lección, pero algo aprendido de la experiencia con ellos como madre. Bueno, ellos hablarán siempre de lo que podrían haber tenido. Como si yo estaba trabajando mucho. Honestamente, estoy tratando de recordar lo que ellos me enseñaron. Es realmente más sobre lo que me dieron. ¿Qué te dieron? Sí, ese es. Es Zully. ¿Sabes qué pequeños regalos me dieron? Quiero decir, mi hijo y yo. Quiero decir, ya sabes. La verdad, no sé qué puedo decir. Yo no quiero hablar de ellos a sus espaldas. Pero mira, ellos son personas increíbles y de gran corazón. Yo recuerdo la forma en que me hicieron sentir y me ayudaron a ver, quizás. Oh Dios, ojalá hubiera estado allí más. Yo no fui a ese juego o a ese partido de hockey. Y estaba afuera e hice este viaje. Y tal vez no debería haber hecho el viaje porque fueron como tres semanas lejos de ellos cuando eran pequeños. Y nos observamos a nosotros mismos y nos castigamos a veces, pero aprendí, probablemente de mis hijos, que ellos son las piezas más importantes de mi vida. Y desearía haber podido darles más siempre. ¿En serio? Sí, pero cuando hacen esto, ¿puedo besar tu anillo real, mamá? Es una lección de felicidad. Te permite ver qué te hace feliz. Tenemos esta cosa muy interesante en nuestro cerebro que se llama metacognición, lo que significa que podemos vernos a nosotros mismos. Podemos ser testigos de nosotros mismos. Así que si puedes ser testigo de ti mismo, eso significa que vas un poco por encima de ti y observas lo que estás haciendo. Observas lo que estás diciendo. Míralo y di, oh, alguien dijo eso. ¿Verdad? Y entonces, cuando tienes este sentimiento de metacognición, puedes ver en qué estás. Y te hace sentir tan agradecido cuando miras lo que tus hijos comparten contigo. Es lo mejor, es lo mejor del mundo. ¡Guau! Sí. Aún no soy padre, pero cada vez más frecuentemente siento el deseo de serlo. Y tengo curiosidad. ¿Qué lecciones tendrías para alguien que aún no es padre? ¿Cómo hacerlo? No le des tantas vueltas. No le des tantas vueltas. Es muy natural. Tienes que preguntarte, ¿cuáles son tus cualidades? Escuchas, eres un buen oyente. Claramente lo eres, porque estoy divagando y tu ansiedad al respecto. ¿Va a tomar demasiado tiempo? Hay todo tipo de cosas que interrumpen tu vida. No hay duda de eso. Los niños interrumpen tu vida y... Sí, pero mira, aún tú puedes tener una gran carrera y actuar y... Sí. ...crear. Oh, sí, pero especialmente para tu primero, mi tercero. Y luego fue como, oh, dame cinco más, pero tu primero y tu segundo... Tu segundo es un poco más fácil. Tu tercero es boom. Nunca estuve ansiosa. Quería hijos tanto. Así que nunca leí un libro sobre crianza. Nunca leí un libro porque tienes que ser realmente capaz de manejar tus emociones y el estrés. Y ser consciente y cosas así. Es como lo natural. Para mí fue natural. No era algo especial para mí. Fue simplemente natural. Y luego te das cuenta de que, después de pasar por el embarazo, que siempre es hermoso, en su mayor parte muy romántico y todo eso, luego el bebé nace. Muy emocionante todo, vamos a decir. Y lo mismo que pasó con el primer hermano, digamos, y llega un segundo hijo. Todos están emocionados con el bebé hasta que llega, porque toda tu... Atención está en el bebé. Dios mío, la gran actuación y lo que hacen, y te das cuenta, bueno, debes prestarles atención y dejarles cargar al bebé. Correcto. Pero tener esto como es, no puedes describirlo. No puedes, no podría describírtelo. De nuevo, es muy subjetivo lo que se siente al ver a tu bebé nacer. Eso es. Es simplemente un milagro. Y cuando ves eso, y se parece un poco a ti, y un poco a esto, y, oh Dios mío, quiero decir, yo, yo no. Es un milagro tan grande, que ni siquiera, quiero decir, recuerdo que anduve embarazada todas esas veces, y cada vez que me embaracé, fue una bendición. Y pensé, oh Dios mío, soy la recipiente que lleva a este ser humano. Tengo tanta suerte. Puedo ser el puerto del crecimiento de un ser humano. Y me sentí extremadamente honrada de ser mujer. Y luego tuve cesáreas de emergencia, así que todas fueron cesáreas. De manera que no tuve el parto y todo eso, pero di a luz a estos niños. Y cuando fui, los vi. ¡Guau! Es una locura. De verdad lo es. ¿Qué hago aquí? ¿Hay caos al principio? Sí. El bebé está llorando y en el pecho. Eso es lactancia. A veces el papá se siente impotente. ¿Qué hago? Sí, pero es que estás construyendo amistades para el resto de tu vida. ¡Guau! ¿Cómo aprendiste a confiar en el amor de nuevo después de que un par de matrimonios no funcionaran? Ahora tienes hijos. ¿Cómo confías en amar de nuevo? ¿Cómo confías en alguien con quien compartir la crianza, alguien nuevo en tu vida? ¿Cómo lo haces? ¿Con estos hijos tan preciados que tienes? ¿Cómo lo lograste? Oh, eso fue difícil, muy difícil, pero no por mucho tiempo. Yo necesitaba un hombre para ayudarme a criar a los niños de una manera equilibrada y segura. Tengo un hombre, un amor que los amaba profundamente. Pero nunca dudé. No puedo explicarlo. No vivía con esa ansiedad. La única cosa que escribí bien en mi diario fue, me pregunto si alguna vez encontraré un hombre que ame a mis hijos como yo lo hago. Y esa noche estaba llorosa a solas. No sé si ya estaba en mi segunda copa de vino o no, pero me preguntaba si realmente era posible, y claramente era posible, ¿verdad? 41 años después. Increíble. Es bastante genial. ¡Guau! ¿Cómo supiste eso? Quiero decir, sé que lo escribiste. Me pregunto si es posible. ¿Cuánto tiempo te tomó crear esa posibilidad para ese momento de escribirlo? ¿Dos o tres años? Sí. Algunas mujeres u hombres pasan años saliendo y piensan, esta no es la indicada. Luego creen que nunca les va a pasar. Entonces, ¿cómo mantuviste la fe y la confianza de que atraerías a la persona adecuada? Estaba muy ocupada trabajando. Estaba enfocada en los niños y en mi familia. Papá todavía estaba vivo, y mi madre, y todo eso. No me preocupé. Simplemente no lo hice. De hecho, realmente disfruté tener a otra mujer en la casa cuidando a los niños. Y no había un hombre en la casa, al menos uno que no estuviera loco. ¿Un hombre loco viviendo ahí? No, no realmente, quiero decir. Pero la verdad es que yo no tenía ninguna ansiedad al respecto. Y eso me daba una gran tranquilidad. ¿No estabas ansiosa por tener la relación correcta con alguien? No, sentía que tenía los medios para cuidar a los niños con ayuda de mi mamá, mi papá y todos. Entonces no lo hice. Pero recuerdo a un amigo mío, que es muy conocido. Pero no mencionaré su nombre. Pero recuerdo que llegó a casa porque es muy buen amigo mío. Acabábamos de ir a un evento juntos, y me dejó en casa. No me dejó en casa. Entró para ver si estaba bien. Y vio a Oliver dormido. Él estaba frente a la tele. Lo recogió y lo llevó arriba. Y luego bajó y me dijo, sube allí. Y después cuando bajé, él dijo, no puedo creer que estés haciendo esto sola. ¡Guau! Y eso significó mucho para mí. Pero no había heroísmo en eso. Era solo diversión, ¿sabes? Preocuparte es lo peor que puedes hacer. Vive tu vida. Disfruta las cosas que haces. Y luego no esperes demasiado porque a menudo te vuelves muy adicto a tu propia forma de vivir. Yo dejo la luz encendida cuando hago esto. Hago algo con la luz del baño. Siempre tiro la cadena tres veces. Me lo estoy inventando. Pero cuando vives con alguien, es como pensar que alguien va a quitarte cosas. Tendrás que lidiar con ello. No es mentira. Quiero decir, no creo que haya dicho durante cuarenta años cada noche, Kurt, cariño, ¿puedes apagar la luz? Y él dijo, oh, solo pensé que querías una luz nocturna. Dije, no, me gusta dormir en la oscuridad. Cuarenta años. Oh, Dios mío, era muy gracioso. Él quiere una luz nocturna, pero conocerás a alguien y lo sabrás. Y si aprietas demasiado la arena, se te escurrirá de las manos. Así que sosténla con suavidad. Quiero decir, lo que me inspira de ti es que tienes ese sentido de esta meditación. Has aprendido estrategias, neurociencia, eres fan, eres investigadora de la mente, pero mucha gente te conoce solo como una actriz exitosa, ¿verdad? ¿Qué te hizo realmente entusiasmarte por entender la mente? Neurociencia. Tenía un problema serio de ansiedad y eran ataques de pánico. Y me pasó cuando estaba bailando. Y era feliz, era bailarina. Eso es lo que hacía y me encantaba. Estaba en Los Ángeles. Estaba tan emocionada. Y acababa de volver de bailar en Las Vegas y fui a una audición. Y en esa audición, de hecho, conseguí el trabajo. Fue como, oh, Dios mío, estaba tan emocionada. Y llamé a mi mamá y a mi papá. Dije, oh, Dios mío, voy a estar en un programa de tenis por la noche. Y el coreógrafo estaba tan emocionado. Dijo, siempre te voy a usar, siempre. Y estaba tan feliz. Había una gente que se acercó y me invitó. Me dijo, ¿tienes un agente? Y respondí, no, no tengo. Y dijo, bueno, ven a verme el miércoles después del show, porque se iba a filmar. Estábamos ensayando. No le puse atención porque acababa de llegar de Nueva York. Créeme, he tenido tantos problemas de acoso como cualquiera se imaginaría. Y pensé, no, no, no va a pasar. Así que me llaman a mi apartamento en Hollywood. Y dicen, señorita Holland, bla, bla, bla. Estamos esperando. Y dije, oh, Dios mío, esto es real. Sí. Así que me subí a mi auto, conduje a William Morris, y me senté mientras hablaban sobre mí y alrededor de mí. Yo solo escuchaba retroalimentación, como, oh, oh, oh. Y dijeron, bueno, si quieres. Si quieres firmarla, puedes. Y este era un agente joven. Era un agente junior. Y me firmaron. Y una semana después, fui a un trabajo en Decilo Studios, en aquel entonces, y conseguí este trabajo. Y dije, espera un momento. Le dije a este agente, mi nuevo agente, no podría haber conseguido el trabajo. Dijeron que era muy joven para ese papel. Y él dijo, no, no. Escribieron un papel para ti. Guau, una parte diferente. Una parte diferente. Y eso fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que me puse ansiosa al respecto, porque pensé, primero, que eventualmente regresaría a casa. Abriría una escuela de baile. Me casaría y sería feliz. Y estas son cosas que veía en mi vida. Bueno, no siempre puedes planificar tu vida. De hecho, nunca puedes mientras te mantengas abierto a las posibilidades. Entonces, mi punto es que me puse ansiosa y comencé a tener ataques de pánico. No me sentía cómoda. No quería ir a Hollywood. No quería ser esa persona. Ciertamente, no quería ser una estrella. Y cuando tenía 11 años, la gente me decía si quería ser bailarina o una estrella o actuar en Broadway. Y yo decía, no, solo quiero ser feliz. Tenía 11 años y lo recuerdo bien. Y pensé, oh, se ven sorprendidos. Interesante. Pero la felicidad es algo que siempre he mantenido como mi prioridad. La felicidad principal, que cualquier infelicidad que experimentaba, aprendía de ella o me alejaba. Y eso fue lo que pasó. Ya no iba a bailar más. Ya no iba a ser una bailarina. Mi vida había cambiado y fui a un doctor. Respuesta a tu pregunta. Una respuesta larga. Y fui a un psicólogo y trabajé con él durante 8 años. ¿De verdad? ¿Cuántos años tenías al empezar? 21. Está bien. Fui a verlo. Me tomó un año comenzar a trabajar en ello. Pero fue la experiencia más fascinante. Porque una vez más, si te observas a ti mismo tratando de mejorar, ser más inteligente, más saludable, entonces tu mente puede convertirse en un tesoro de posibilidades. Es increíble. Curiosamente, hice el método freudiano entonces. Y tenía algo de genialidad porque creó algo. Cuando dices asociar libremente, tenías que acostarte en la cama, la especie de silla reclinable, lo que sea, y pensar en lo que viniera a tu mente, sin importar qué. Podría ser masticar chicle. Una vez lo hice. Una vez tuve un Corvette viejo y me lo dieron para un desfile o algo y parecía un pene. Quiero decir, era largo con una cosa y lo que sea y lo conduje por ahí. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho cuando me acosté y asocié libremente es que dije, me siento como en mi coche, me siento como si estuviera conduciendo un pene. Así que eso fue lo primero que vino a mi cabeza. Pero tienes que ser honesto y decir lo que está viniendo a tu cabeza, ¿verdad? Tienes que ser claro. Podrían ser cosas terribles que no eran tan terribles, pero era la idea que tenía, lo cual me pareció un poco raro. Entonces, cuando pasas por el examen de tu propia mente, sin censurar, esto es realmente importante para poder crecer a partir de estas varias cosas. Lo que sucede es que no piensas, piensas que te sientes bien. Entras ahí y comienzas ya sea a asociar libremente o a hablar. Lo siguiente que sabes es que estás llorando porque algo pasó. Todo tipo de velos se levantan de tus ojos y de tu visión. Y eso es lo que es tan hermoso. Y luego, es como si se abriera una ventana en tu cerebro y de repente, ese miedo a lo que sea ya no está allí. Así que ese fue mi interés y seguí con eso. Yo estaba aprendiendo y aprendiendo. Lo llamé la universidad de mí misma. Oh, y eso fue durante ocho años, ¿verdad? Luego, en 1972, comencé a meditar. ¿De verdad? Wow, bueno, antes de que fuera grande. Bueno, eran los Beatles en ese entonces. Era como mi yoga Rishi Mash. Él era el tipo que hacía meditación trascendental. Y fui iniciada en eso. Muy sencillo. Te dan un mantra y así. Y no puedo compartir tu mantra, ¿verdad? No se supone que no debes compartir tu mantra, pero no puedo. No puedo ni siquiera explicarlo porque fue muy visceral. Pero fue la primera vez que me senté y realmente me concentré en el silencio, la respiración, el olor, el aroma del incienso, el viento de la ventana que se movía, las cortinas. Y me senté allí y fue la experiencia más extraordinaria para mí dejar de pensar y comenzar a sentir. ¡Wow! Y simplemente podía sentir mi corazón latiendo. Estaba tan feliz. Es como si me hubiera encontrado conmigo misma de nuevo. Porque soy una persona feliz por naturaleza. Y todas las dificultades y todas esas cosas simplemente desbloqueó mi verdadera alegría. Y aún hoy, cada vez que medito simplemente en realidad, mi corazón se llena tanto que en realidad cae una lágrima o dos. Porque es un sentimiento tan hermoso, la sensación de la nada, la sensación de vacuidad. Y sin embargo, estás en medio de la nada y es cuando estás floreciendo. No puedo explicarlo, pero es así. Fue hermoso. Así que fue cuando empecé a meditar. Y luego, comencé a aprender sobre el cerebro. ¡Wow! Entonces has estado meditando durante 50 años. ¿Comenzaste cuándo? Quiero decir, tenemos los... Supongo que los Oscars se acercan después de esta entrevista. ¿Cuándo ganaste tu Oscar? ¿Ya estabas meditando para esa época o...? Fue en 1971. Fue justo alrededor de ese tiempo. Antes, sí. Era una película de Peter Sellers, y yo estaba haciendo eso en Londres, y había sido nominada para un premio de la Academia por mi primera película, lo cual pensé que era completamente loco. Y luego fui a trabajar, y me estaba yendo bien. Estaba haciendo There's a Girl in My Soup, en Londres con Peter, y simplemente olvidé que estaban en la televisión esa noche. Así que recibí una llamada diciendo, Goldie, bien hecho, lo lograste. Y yo dije, ¿logré qué? Me dijeron, ganaste el premio de la Academia como mejor actriz de reparto. Y yo dije, oh, Dios mío, no sabía que estaban en la televisión anoche. ¡Wow! Y fue como una de esas historias. Es, oh, Dios mío, no lo puedo creer. Luego llamé a mi mamá y a mi papá, y fue tan genial, pero no estaba pensando en ellos. No estaba mirando eso. Y por cierto, en esos días, no detenían la música para los premios de la Academia. No fue lo más grande. No era grande, pero era muy local, en otras palabras. Sí, estaba en la televisión del Reino Unido. No fue global. No era un evento global. No vendían diamantes. La gente decía, ven a nuestro cuarto, te daremos un diamante. Era diferente. Fred Astaire anunció mi nombre, y él era mi ídolo, mi verdadero ídolo. ¡Wow! Y no pude verlo. ¡Oh, vaya! Sí, excepto que Jimmy Kimmel y yo íbamos en un avión, y él dijo, ¿alguna vez has visto ese clip? Y yo dije, no. Él dijo, te lo voy a enviar. Y me lo envió hace, no sé, tal vez menos de un año. Me lo envió y era él diciendo mi nombre. Y el ganador es, y lo escuché decir mi nombre. Era como música y lloré. Así que al menos pude, incluso después de todo este tiempo, tener una conexión emocional. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Quiero decir, no pudiste aceptar el premio en el escenario. Esto fue hace unos 50 años, pero hace un año pudiste ver el clip real de cuando te entregaron el premio. ¿Y cómo fue eso? O sea, eso es como viajar en el tiempo. ¿Lo reviviste como si lo estuvieras aceptando en el escenario? O para nada. Quiero decir, no vuelvo en el tiempo. Sé que hay cosas que te recuerdan lo correcto, pero, y sí, puedes recordar el pasado y hacer todo eso. Y creo que lo que no hago es andar hacia atrás. Entonces, es, siempre es lo que está adelante. No, esa experiencia de verlo fue emocional porque estaba viendo a Fred Astaire decir mi nombre. Decir mi nombre. Bastante genial. Y eso fue importante para mí. Entonces, ¿cómo es la vida después de ganar un premio de la academia? ¿Tuviste más ansiedad porque había más presión? ¿Sentiste más alegría? ¿Cómo fue eso? No, no sentí nada de eso. Hice un trato cuando hice Cactus Flower y había otras tres películas que ya estaban listas y acordadas. Era una cara nueva y fresca. No pasó nada de verdad. Solo trabajé en cosas como las que creo que hay. There is a girl in my suit. Fue con Peter Sellers, creo. Me pagaron incrementando mi sueldo por cada película. No fue impresionante. Trabajé. Y creo que en última instancia, al mirar tu vida, fui bailarina de ballet desde los tres años y trabajé así todo el tiempo. Soy una trabajadora incansable. Quiero decir, solo trabajo. O hago películas. Decidí producir e hice estas decisiones por razones prácticas. Nada para mejorar mi carrera, solo para controlar lo que hacía, porque sentía que no iba a ser la Meryl Streep del mundo. Iba a ser un tipo especial de entidad extraña. Sí, divertida, sí. Esto y lo otro. Pero sentí que producir probablemente fue inteligente porque entonces podría escoger y elegir sobre qué quería resaltar en la sociedad, tanto para las mujeres como para las personas para las que queríamos producir películas. Así que era un tipo de persona de negocios para decirte la verdad, mirando eso y mirando lo que podíamos hacer. Divertido. Eso realmente es bastante serio. Bueno, quiero decir, mencionaste que estuviste en ballet. Querías ser bailarina. Querías abrir una escuela de baile, pero entonces la vida tomó otro rumbo para ti y tuviste más oportunidades, ¿verdad? Tuviste oportunidades para actuar y hacer otras cosas. ¿Cómo dejaste ir ese sueño que tuviste toda tu vida de ser bailarina y abrir una escuela de baile? ¿Cómo dejaste irlo y lloraste esa pérdida, aunque tenías otros éxitos y oportunidades viniendo hacia ti? Bueno, no sé si lo lloré después de trabajar tanto en mí. Sí, no lo lloré. Era solo una realidad. Y fue genial. Estaba haciendo muchas películas y cosas. Estaba fascinada por lo que estaba haciendo. Me encantaba. Están bien, solo para que lo sepas, había hecho actuación, así que no era solo una bailarina. Hice Romeo y Julieta en el anfiteatro de Lake Matoca con cerca de 3.000 personas y empezó a llover. Probablemente es una de las mejores cosas que ha sucedido, aparte de mis hijos y el premio de la Academia o Globos de Oro, o lo que sea a lo que asistió mi padre. Estaba bailando allí, pero quería interpretar a Julieta y obtuve el papel. Todos eran como actores de alto nivel de la Universidad Católica y todo eso. Tenía unos 17 años y obtuve el papel y aprendí todo en unas dos semanas. Esto solo demuestra el cerebro joven. Luego lo hice. Y fue como si el cielo se abriera, estaba lloviendo, era un anfiteatro y estaba recitando el discurso, el discurso de la poción. Y nadie se fue del teatro. Fue increíble. Y no sabía si detenerme. ¿O solo que te esté lloviendo en medio de la escena? Sí, no estaba lloviendo a cántaros, pero definitivamente estaba lloviendo de todos modos. Pero mi papá volvió y mi padre era el mejor. Era músico. Tenía la mente de un músico. Era increíble, realmente único. Pero bueno, no siempre era el que te abrazaba y te decía, cariño, te amo. Era muy pulcro y elegante. Y volvió. Yo estaba allí detrás del escenario y me dijo, ve, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Y se volvió loco. Y para mí, ese fue realmente el mejor momento de todos. ¡Guau! Como actriz, quiero decir de verdad, de verdad, mi padre estaba tan sorprendido, tan orgulloso de mí. Y eso era tan importante para mí. Así que eso fue tan importante que en resumen, no necesitaba actuar más. Claro, claro. ¡Guau! ¿Cuál fue la mayor lección que te enseñaron tus padres? Ser real, ser real. Mira la realidad. La realidad es básicamente con lo que vas a vivir y cualquier expectativa no lo es. Mi padre era un gran filósofo y mi madre me ha dicho, déjame decirte algo. Hay muchas personas en el sofá de casting. Cuando estés buscando un trabajo, más vale que estés preparada. Más vale que estés preparada. Y más vale que seas apropiadamente básica. No apropiadamente, no. Más vale que seas consciente de lo que necesitas hacer. Oh, ya sé lo que dijo. Porque no son los productores los que te van a hacer una estrella o te van a dar el trabajo. Son las personas que te amarán, las personas que querrán tenerte de vuelta por cualquier razón. Fue algo muy profético. Conozco a la audiencia. Dijo que es la tuya. Tienen que ganar, no los productores ni los directores. No, no. Sabes lo que haces. Has trabajado en tu oficio. Estás listo cuando llegue el momento. ¿Cómo te ganas al público si el productor o el director de casting no te dan la oportunidad o los papeles? Eso es si lo hacen, cuando lo hagan. Hazlo, te hará ganar al público. Quiero decir, obviamente no lo hicieron. Cuando no lo hacen, son esos tipos. Claro, claro. Especialmente si no cedes. ¿Cómo dominas tu oficio para conquistar a una audiencia, ya sea en música, arte, danza o cine? No puedes responder esa pregunta. No dominas tu arte para hacer cualquier cosa. Dominas tu arte para poder crear algo que nace en tu corazón. Es arte. Hay muchas formas de arte, como la pintura también. Pero este sentimiento de, es como la gente solía decirme, porque mi padre es músico, tocas algún instrumento. Yo decía, sí, yo me interpreto a mí misma. Yo juego con mi cuerpo. Soy mi propio instrumento porque también soy un instrumento. Sí. En cierta manera, no puedes describir cómo se siente estar en el flujo. Y creo que el único resultado es que es como las personas que en realidad ejercitan todos los deportes, o las aeróbicas, o las acrobacias, o los gimnastas, o lo que sea. Saben que lo hicieron. Aterrizaron realmente bien. Saben que su equilibrio es perfecto. Simplemente lo sabes. Y esa es la diferencia entre pensar demasiado y actuar. Haces muchas preguntas sobre qué piensas cuando esto pasa, qué piensas cuando aquello, y cómo pruebas si eres lo que seas. Y me encantan, me encantan las preguntas, pero algunas de ellas no siempre tienen las respuestas correctas, porque el arte y crear arte es algo muy profundo. Y cómo obtenemos estas ideas al escribir, o cómo, por ejemplo, obtuve mi idea de lo que estoy haciendo con niños. Esas cosas te llegan de las maneras más extrañas, a veces inesperadamente. Así que esa es la parte de sentirse libre para improvisar con la mente. Eso es realmente poderoso. ¿Cuál fue la obra de arte que creaste de la que estabas más orgullosa? Tal vez fue un gran éxito, tal vez a nadie le gustó, pero estabas más orgullosa de cómo te hizo sentir y de cómo te presentaste para ello. Bueno, hay unas cuantas, no es solo una. Todo tiene su propia personalidad. Steven Spielberg y yo hicimos su primera película juntos, y probablemente esa fue con la que me sentí completamente alineada de la mejor manera. ¿En serio? Sí, Sugarland Express. Él era joven, yo era joven, edad similar, tal vez con un año de diferencia. La pasamos increíble. ¡Wow! Y fue una película realmente maravillosa, basada en una historia real, sobre una joven que tuvo un bebé, y ella estaba en una prisión de baja seguridad. Y luego ella ayuda a su esposo a escapar de otra prisión de seguridad. Son un poco tontos, ¿sabes? Quiero decir, no todos van a sonar tan tontos, pero ella estaba decidida a recuperar a su bebé, porque esas personas que lo tienen ahí son de los servicios sociales y tenían al bebé. Correcto. Y de verdad es una película fantástica y refleja mucho su época. Bueno, ¿cómo se llama? Sugarland Express, la primera película de Steven Spielberg. Tuve el honor de participar. Él me dijo, Goldie, tú me aprobaste para esa película. Yo dije, ¿qué? Dijo, sí, si no me hubieras aprobado, no la habría hecho. Yo dije, oh, Dios mío, eso es demasiado peso sobre mis hombros. Wow, me alegra haber hecho su primera película. Sí, porque yo ya estaba riendo. Y tenía un trato básico en Universal, quiero decir, como productora. Wow. Empecé joven, amigo. Es increíble. Lo sé, es una escuela de baile. A los 16 y 17 años ya estaba en Maryland de donde soy. Creé una escuela de baile. Anuncié en la ventana de la tienda de mi madre. A veces solo está en ti. Tenías esa tenacidad, esa mentalidad. Sí, exacto, y la verdad no sé cómo y dónde, cómo ocurrió todo eso. Tengo curiosidad sobre por qué decidiste crear tu fundación MindUp Foundation para niños, que realmente se trata de darles herramientas y recursos para ser más conscientes. Sí, para tener más control sobre sus emociones, que es lo que estamos haciendo hoy. No les pedimos a nuestros hijos, en otras palabras, les pedimos perdón, que aprendan, pero no les damos ningún camino para entender su cerebro. Y eso es exactamente lo que hacemos. Pero lo que pasó cuando yo, la razón por la que obtuve eso, es porque estaba haciendo un documental en busca de la felicidad, porque creo que nosotros, como seres humanos, no estamos experimentando, especialmente en el mundo desarrollado, suficiente felicidad. ¿Por qué crees eso? Hay muchas cosas que podrían ser lugares muy industrializados. Londres estaba abajo en la escala de felicidad. ¿Qué país estaba en un alto nivel de felicidad? Cuanto más te adentras en los países en desarrollo, más encuentras personas realmente felices. ¿No es interesante? Sí, es muy interesante. ¿Por qué crees que ciertas ciudades, no todas, pero algunas con más riqueza y oportunidades, tienen menos felicidad que otros lugares en el mundo con posiblemente menos oportunidades y riqueza, pero mayor felicidad? Bueno, en primer lugar, Dinamarca fue uno de los centros de las personas más felices del mundo. Pero también hay una especie de socialismo financiero. Lo que se descubrió sobre la felicidad es que si las personas tenían justo lo suficiente para vivir, los médicos atendidos, las escuelas pagadas, básicamente, el sistema se encargaba de ellos de manera que no tenían ansiedad por todas esas cosas. Ese aspecto en particular me pareció bastante asombroso porque no pagas mucho para ir al hospital. No pagas. Y todo esto dice, bueno, la medicina socializada no es genial, pero te puedo decir una cosa, si eres más feliz, estarás más saludable. Así que, esto fue uno de ellos. Y bien, quiero hacer este documental que comencé en busca de la alegría alrededor del mundo. Estábamos hablando con HBO y fue increíble porque todos decían, eso es interesante, ahora, ¿qué es? Es buscar más felicidad. Es entender que esto es un mosaico de lo que está pasando en el mundo, lo cual fue interesante porque se convirtió en una industria artesanal de la felicidad porque esto fue hace 23 años. ¡Wow! Ahora, sucede el 911 y estoy involucrada con el cerebro, la felicidad, entendiendo dónde se encuentra, dónde existe la felicidad, cómo afecta al cerebro. Y entonces, decidí que estos niños van a estar traumatizados por este 911 y que quiero poder crear algo que se pueda poner en su aula, donde puedan crear más optimismo, más felicidad. Y así tomé lo que estaba haciendo y creé Mind Up y quería dárselo a ellos porque sólo cambiando algunas cosas y haciendo del aula un aula optimista, haciéndolo un lugar para tener una ética que es felicidad y positividad, eso ayudaría a los niños a sentirse mejor y más felices porque podía ver que realmente no lo estaban. Mostraban signos y cuando descubrí que niños de 10 años se estaban suicidando en ese entonces, me derrumbé porque ni siquiera puedo hablar de eso. Niños tan jóvenes que están quitándose la vida. Es como, ¿quién está haciendo qué mal? Y así es como hice eso. Sólo era parte de mi vida. Y lo que hice fue que me di el programa porque enseña cómo funciona el cerebro, básicamente el cerebro emocional, no todo el cerebro, pero aprenden sobre eso y aprenden sobre la corteza prefrontal, que es el cerebro pensante, la amígdala, que es el cerebro reactivo y la parte del cerebro y el hipocampo que es donde recordamos. Entonces, una vez que aprenden sobre todas estas partes y lo que hacen, lo que es muy simple, es que conocen nuestro brain break que hacemos tres veces al día en el aula, lo que les permite tener una correlación y una cognición de lo que está sucediendo en su cerebro y cómo pueden regular sus emociones y abrir la corteza prefrontal para pensar, analizar, averiguar, experimentar felicidad, tener las preguntas y mejor memoria. No puedo decirte que nosotros, yo no hice esto. Esto fue la Universidad de Columbia Británica que investigaron y la investigación fue tan extraordinaria que dijeron que podían hacerse más felices el 83%, lo cual me impactó cuando lo vi. necesitamos hacernos más felices, necesitamos encontrar cómo hacerlo. Los niños eran parte de la investigación y decían que podrían hacerse más felices. Fue increíble, tuvimos que hacer otra investigación porque no podíamos creerlo. Así que ahora hacemos otra investigación en otra nueva ciudad, en Vancouver, lo mismo. ¡Guau! Está bien. Y fue entonces cuando dije, está bien, lo sé, soy Goldie Hawn. Sé que la gente piensa que soy graciosa y no científica, pero tuve un sueño para los niños y funcionó. ¡Guau! Y fue entonces cuando dije, ahora puedo adueñarme de esto porque la investigación habla por sí sola. Esto lo he hecho durante 21 años. Eso es increíble. 150 millones de niños han participado en este programa que publicó Scholastic y se distribuyó globalmente. Hay niños en China, Shanghái, Hong Kong, Portugal, España, Italia y Reino Unido. Más de 150.000 niños. ¿Estas escuelas siguen estos programas? Está justo en la ciudad de Nueva York. Llevamos 5.150 escuelas hasta ahora. ¿Toman pequeños descansos cerebrales a lo largo del día? La pausa mental toma tres minutos. Tocamos una campanilla. No es algo espiritual. Lo hacemos para que el cerebro se conecte con el sonido y sea como el perro de Pavlov. Se relajan. El cerebro se calma. Todas las cosas con la amígdala son como un perro ladrador. Cuando se excita, tiene incertidumbre, miedo y enojo. Esa es el área que tenemos que saber y calmar. Una vez que saben, respiran, escuchan la campanilla y se sientan por tres minutos. Ahora saben que su amígdala no está ladrando y se sienten mejor, más tranquilos. Saben cómo gestionar sus emociones. Así es exactamente como lo hacen. Es fascinante porque tuve al neurocirujano en el programa un par de veces, quien también tiene un doctorado en neurociencia. Ha realizado más de mil cirugías cerebrales, pero también ha estudiado la mente con la neurociencia. Me cae bien ese tipo. Le pregunté a Rahul, el doctor Rahul Yondal, ¿cuál es la habilidad número uno que todos los seres humanos deberían dominar? Y dijo, la regulación emocional. Esto lo dice un neurocirujano, un neurocientífico. ¿Podemos darnos cuenta si tuviéramos que donde estaríamos hoy? Seríamos más felices. No estaríamos en conflicto como estamos en Estados Unidos. Tendríamos que ser capaces de mirar críticamente hacia dónde nos está llevando esto. Sí. Y esa es una gran, gran parte de regular tu temperamento. Lo mismo pasa con las relaciones. Vamos, chicos. Quiero decir, tenemos que saber cómo autorregular esto, porque ¿por qué decir cosas terribles que nadie olvida? Las palabras son como dagas. Así que realmente te da la oportunidad de detenerte, esperar, y luego decidir decirlo, tal vez de una manera más hábil. Pero, hombre, esa reactividad es peligrosa, y hemos visto a muchas personas tener eso, y sin mencionar nombres, eso es muy dañino. ¡Wow! Así que él tenía razón. ¡Genial! Y yo no soy neurocientífico. ¿Cómo podemos apoyar esto? Es MindUp .org. ¿Qué pueden hacer las personas para apoyar esta misión? Bueno, gracias, cariño. Es dinero en realidad. Quiero decir, cada vez que tienes una fundación sin dinero, no hay misión. Y hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, y no me gusta pedir dinero. no es lo mío. Pero te das cuenta de eso cuando ves a estos niños, claro. Quiero decir, es solo. Sin embargo, tengo que contarte una historia. Amo tanto a estos niños. Entonces, este niño pequeño era básicamente no verbal, autista, y entró a la escuela en la ciudad de Nueva York cuando estaba en el jardín de infancia. Ahora está en cuarto grado y le está yendo mucho mejor. Y escuché sobre él antes de conocerlo, porque fui a la escuela recientemente hace unas tres semanas. Él es más verbal. Es lo más dulce que existe en este mundo. Entonces, la directora le preguntó si le gustaría venir a su oficina por el sistema de megafonía y sonó la campana y él dijo que sí. Subió, fue a la oficina, sonó la campana y luego compartió y guió todo el descanso cerebral. ¡Wow! Dicho en voz baja, pon tus manos dentro. Recordaba todo. ¡Wow! Ella llamó a nuestra oficina en Nueva York y dijo, tengo que decirte esto porque es un niño con autismo. No podía hablar cuando llegó. Entendió el descanso mental. Entonces, eso es lo que digo. Está aprendiendo a autorregularse. ¡Wow! Y cuando tú sientes que has hecho algo, eres tú quien lo hizo. Sí. Así que me encanta. ¿Qué tal si te digo que sigo siendo apasionada después de 21 años? Increíble. Es como hacer una película durante 21 años. No sé, solo sigo con tenacidad y amor en mi corazón. Solo pienso en eso. Hermoso. Entonces, se trata de el dinero realmente, no importa cuánto. Pero si pudieras donar un poco a Mindup.org, tiene que ser ahora, pero sería increíble. Eso es hermoso. Haré una donación hoy por ti. Aprecio la misión. Estás en la causa para ayudar a los niños. Gracias, cariño. Ha sido hermoso. Goldie, te agradezco. Quiero hacerte preguntas finales, si está bien. Sí, está bien. Quiero que la gente visite Mindup.org. Échale un vistazo incluso si no donas. Solo ve y mira cómo puedes ser parte. Pero si puedes, aporta dinero. Por supuesto. Mindup.org. Estás en las redes sociales, Goldie Hawn también, en todos lados. Pero Mindup.org es el lugar principal para que la gente vaya. Un par de preguntas finales para ti, Goldie. Antes de preguntarlas, solo quería agradecerte por la autenticidad que tienes. Tus padres dijeron, ser auténtico es una gran lección, y desde el momento en que entraste, has sido auténtica todo el tiempo. Y aprecio esa vibra de la costa este que traes, esa energía de la costa este. Así que quiero agradecerte por una parte, por vivir una vida auténtica y fiel a ti, y perseguir tus sueños, pero también por ser una gran madre, una gran pareja en una relación, y también por usar tu talento, tu tiempo, y tu dinero para invertir en una causa que te importa con esta fundación, con niños. Así que realmente te agradezco por el viaje increíble que has estado construyendo y creando para ti misma. Y también, como dije antes, que tus hijos adultos quieran pasar mucho tiempo contigo. Para mí, eso es una gran medida de éxito en mi mente cuando los hijos adultos aún quieren pasar rato con sus padres. Sí. Así que has estado haciendo algo bien. Te reconozco por todas estas cosas. Sí, Ancla. Exactamente. pero te reconozco por todo eso y no puedo esperar a ver qué más continúas creando en este hermoso viaje. Gracias. Esta pregunta que le hago a todos hacia el final de mi entrevista se llama Las tres verdades. Es un escenario hipotético. Imagina que puedes vivir todo el tiempo que quieras, pero es el último día que puedes continuar creando todo. Tu misión continúa creciendo de formas más grandes. Haces más películas o lo que quieras hacer, sigues haciéndolo, pero por alguna razón, en el último día, tienes que llevarte todo tu arte, tu trabajo y contenido a otro lugar. Así que nadie tiene acceso a tus películas. Esta conversación ya no existe. Tus dos libros que has escrito, todas estas cosas, por alguna razón, todo desaparece. Escenario hipotético. Y en el último día, solo puedes dejar atrás tres cosas, tres lecciones que compartirías con el mundo. Lo llamo Las tres verdades. Entonces, no tendríamos acceso a ningún otro contenido tuyo excepto estas tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres lecciones o tres verdades para ti? Oh, bueno, obviamente. La primera verdad sería que la felicidad es una de las emociones más importantes a cultivar a lo largo de tu vida. No tienes que creer todo lo que lees. No solidifiques tus pensamientos y opiniones. Y permíteles cambiar si es necesario para crecer como persona. Así que ahí lo tienes. Me encanta, me encanta. Muy buena pregunta. Gracias. Sí, lo aprecio. Esas son buenas respuestas. Pregunta final. Goldie, ¿cuál es tu definición personal de grandeza? Bueno, sabes, mi padre dijo, nunca dejes de apreciar un buen vaso de agua y eso es bastante genial. De verdad, genial. esta historia siempre trata sobre tomar una decisión acerca de cómo puede ser tu futuro y luego hacer todo lo posible. Así que existe el compromiso con la discusión, el compromiso de ser diferentes. Existe el compromiso vital.